Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. No entiendo a esta gente, eh. Dicen que Vegeta no tiene protagonismo, y yo recuerdo que desde que empezó la serie, vamos así. Goku, Bills, Vegeta, Freezer, Goku, Hit, Vegeta, Black, vamos parejos. Es más, hasta Vegeta, saliendo de las mamadas de que consume energía y la chingada de su madre, nunca ha llegado al nivel 3 y lo comparan con Goku. Hasta alcanzó el nivel SSJ Dios Blue, por su cuenta. Y siguen jodiendo con que no tiene protagonismo. Con Gohan, si se puede ir a la mierda jajajajaja, ese perro, nunca entrena, así que ese no merece ni un power up, suficiente con su estado místico o como se llame. ¿Para ti cuál de estos dos te gustaría que fuese el vencedor y protagonista final? No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.